...problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Ah, bueno, y Giera, ¿dispararme? La verdad, es posible. Ah, vale. Estaré en el barrio por si acaso. Pero no me acercaré demasiado. Esto es Bovery, pero... ¿y el Dr. Michaels? ¿Le esperábamos, Dr. Michaels? ¿Es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No. No, da igual, con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381, el paquete está en marcha. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué coño es eso? ¡Ustile! ¡Esegúrate el paquete! ¡Sacadme! ¡Sacadme! ¡Ah! 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 Bienvenido a bordo, doctor Déjame, ¿está controlado? Sí, ya se ve Yuri, voy tras Martin Ling, creo que tiene al doctor Michaels el aliento del diablo Recibido, van más unidades de camino Lo bueno es que se llevó a Michaels vivo Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo No, tengo que parar ese camión O tanque, o lo que sea ¡Suscríbete! No, 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 no thing Vivo Internacional. Tenemos autorización para usar su porta letal. No habrá más hábitos. ¡Hala, hala! ¡Ahí hay un arma biológica! ¡Todas las unidades, fuego! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? Spiderman, retírate. Estás interfiriendo en la operación. ¡Lo siento, pero no demora la operación! ¡Misiles en Manhattan! ¡Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a por él! ¡Seguid disparando! ¡Eh, no disparéis! ¡Hola! ¡Abrid fuego! ¿Pero qué? ¡Deprisa! ¡He quedado con vuestro jefe! Objetivo partido recuperando. ¡Él viene! ¡Vendrá y destruirá a los pecadores! ¡¡Pero qué! ¡Vengo! ¡Entrégalo! Líquido de frenos ¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¿Tú dices lo que estás diciendo? ¡Me he quitado! ¡Fuando el solo de Noshin! ¿Qué me estás haciendo? Dándote una prueba perspectiva ¿Qué has dicho? Para ser sinceros Confiaba en traerte aquí Mis habilidades me dan ciertas dotes de Persuasión. Estad observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. No, no, no. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces, escondido como una rata? Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser estirpado sin dejar rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacerla a pedazos y exponerlo a la luz. Ponte la máscara. Únete a nosotros. ¡Gracias, pero no gracias! De un modo u otro, te unirás a mí. ¡Oh, oh! ¡Todas esas almas! ¡Las víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martin! ¡Esas muertes pesan sobre ti! ¡Puedes parar a Osborn! ¡Tienes la fuerza! ¡Pero yo puedo darte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las muletas y no hiciste nada! ¡No puedo salvarlos a todos! ¿Qué es una vida? ¡Es sencillo! Una vida con una ciudad llena de almas. ¡Defiendes a Osborn mientras sigue sentado en su pedestal! ¡Esto no es real! ¡Muéstrale tu auténtico poder! ¡Arrodíllate! ¡Pienso quitarte la máscara y dejarte al descubierto! ¡Las sombras me obedecen y yo les concederé por ver! ¡Máscara! ¡Tengo que destruirla! ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martín! ¡Te doplegaré y te dejaré muerta cerebral! ¡Encontraré a tu familia y mataré a todos los que amas! ¿Por qué luchas por esas animadas? ¡Te ven como una amenaza! ¡Te desprecian! ¡Te pudrirás en tu propia mente! ¡Este momento durará una eternidad! ¡Para! ¡Para! Puedes volver a la luz ¡No! Puedes volver a la luz ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí ¿Debería preocuparme? Mucho Es usted muy popular ¿Tiene el suero? No Didis Koya Menudo superhéroe Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas Es culpa tuya ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborne Me voy con ella Gracias No olvidaré esto Jury, dime que ti... ¿Doctor Michaels? ¿Desde dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Sable Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso Aeropuertos, estaciones de tren y autobús Despieden Correda como la pólvora ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman Lleva décadas obsesionado con él El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales Pero le da igual Si la gente se entera que se despida de su reelección ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como Norman? Sí Del todo Pero los actos tenían sido un toque de atención Nos habíamos negado a ver los riesgos del proyecto Confío en ti, Spiderman Eres el único que intenta resolver esto Por favor, protege la ciudad de nuestros errores ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uy! ¡Perdón! Mierda El aliento del diablo no está Debería llamar a MJ y avisarla Este es el contestador de Mary Jane Watson Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda ¿En qué estás metida ahora, MJ? ¿En qué estás metido? ¿En qué estás metido? Stanis mencionó que los demonios buscan algo en Grand Central ¿Pero qué buscan exactamente? Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo. Mejor no. Seguro que me dirá que me vaya a casa y me ponga con el portátil. Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra. Debería comprobar esos expositores. Ojo a esos expositores de Oscorp. Es como una expo tecnológica de Oscorp. Dicen que Oscorp va a traer ayuda esterna y va a pagarla de su propio bolsillo. Esa es la clase de líder. La selección de munición inteligente equipada con sensores patentada de Oscorp ha reducido las muertes accidentales en el campo de batalla en un 94%. Desde cortes de papel y heridas de bala. La nanotecnología patentada de Oscorp. El equipo de investigación. y desarrollo de Oscorp trabaja con un nuevo y radical tipo de batería que se recarga sola con ondas de sonido. En unos pocos meses podrá comprar un teléfono que nunca tendrá que enchufar. El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja con un nuevo y radical tipo de batería que se recarga sola con ondas de sonido. El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera Dejando nuestros océanos y ríos más limpios que al principio de los tiempos. Señor Lee. Esto será más fácil para todos si mantienes la calma y haces lo que diga. Coloca acá. Policía. Aquí. No. No. ¡Vamos! Oficina del alcalde. Quería hablar con el alcalde Oswald. ¿De parte de él? El hombre al que está buscando. ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos. Ve solo. O tendrás más sangre en las manos. M.J., estoy de camino. ¿Estás herida? No, estoy bien. Date prisa. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué hacías en la GCT? Ya te lo explicaré. Escucha, Lee va a soltar el aliento del diablo. Tienes que salir de ahí. No lo hará hasta que llegue Norman Oswald. Espera, este era el plan de Lee desde el principio. Hacer a Norman responsable al forzarle a soltar el aliento del diablo. Tiene algo de sentido en plan retorcido y psicótico. Vale, estoy aquí. Entrando en la estación. ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Parece que hay drones patrullando. Supongo que se ha preparado para ti. No te preocupes. Estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? ¡No sacan daño! Esquina suroeste. Voy para allá. Si me acerco más, los drones me verán. ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones. ¿Crees que puedes cogerla? Sí, si los distraes, sin que te disparen. Estoy listo a tu señal. Vale, estoy lista. Ahí va. ¡Señiga! Vale, adelante. No me rendiré sin luchar. ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Calmémonos todos! ¡Ting! ¡Puera, no te preocupes! Oye, soy reportera. Tengo línea directa con el alcalde Osborne. Puedo asegurarme de que llegue a tiempo. ¿Cómo? Primero... ¡Suéltale! ¡Eluya! ¡Puera, ¿y ahí está pasando! ¿Cómo se muda los conejos? ¡Puera, si! ¡Puera! ¡Puera, que le alcalde aquí! ¡Vamos a nosotros! ¡Lhi, amigo, tú! ¡Puera! ¡Puera, lea! ¡Puera, seas malo! ¡Puera! ¡No! ¡Ya vienen! ¡Salta a la barandilla! ¡Que no me vean! ¡Esperad! ¡Que no me vean! ¡Esperad! ¡Drones! ¡Escóndete! ¿Aún tienes la tableta? Sí ¡Date prisa! Vale, puedo hacerlo ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya casi! ¿Lo conseguí? Bien hecho, ahora salgamos de aquí ¿Y el aliento del diablo? Volveré a por él No, compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir Tú también No dejaré que pase No Yo me metí en esto y saldré sola ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Esto no me gusta, son demasiados Pues empieza a cargártelos En silencio Aún están muy cerca Ha funcionado Todo tuyo A ver si puedes dividir ese grupo Voy a intentar separarlos M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que eran los compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí Cuando me quedo en casa con el portátil Oh, venga ya ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Tuyo Esperad A ver si puedes dividir ese grupo Voy a intentar separarlos ¡Sétena! M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí Cuando me quedo en casa con el portátil ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Acaba con él ¡Esperad! A ver si puedes dividir ese grupo Voy a intentar separarlos M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí Cuando me quedo en casa con el portátil Oh, venga ya ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? ¿Por qué? Hazlo Ahora ¿Qué pasa? 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 Vale, ¿qué ves? Busca la fuente de los cables. Sus funciones... Vale. El azul está conectado a la batería y el amarillo a un ventilador. El rojo tiene un signo de exclamación. Vale. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí. A ver, hay que quitar los cables de la batería. Vale. Primero desconectado. Ahora el segundo. ¿Qué? El temporizador se ha puesto en 30 segundos. Un circuito de bloqueo. ¿Y ahora qué? ¿El ventilador? Sí, y luego el último, pero date prisa. Vale, ahora el rojo. Lo tengo. ¡Hala! ¡Lo has conseguido! Sí. Ahora saquemos a esta gente de aquí. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Puedes? Vale, despejaré el camino. No armes mucho, Jaleo. Lo haré. Debo tener cuidado. Los reinos saldrán heridos. ¿Por qué Lee está empeñado en aterrorizar Nueva York? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¿Pero conseguiste salir? ¡Sí! ¡Todos están a salvo! Bien hecho. Oye, Peter. ¿Qué? Cuando acabe, deberíamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero encuentra ahí. Pársele la cara. Pobre del que le lleve la contraria a MJ. Me pregunto si esta vez habré sido yo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, chicos! ¡Ojo al dato! ¿Sabíais que Grand Central tiene el sótano más grande de Nueva York? ¡De locos, eh! ¡Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn! ¡Estoy de acuerdo! ¡Ya no los hacen como antes! ¡Ahí va un poco de coraje neoyorquino! ¡Es igual! Podría daros un montón de datos. Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad. ¡Acabemos con esto! El plan de huida de Lee es usar el tren. No dejaré que se escape. El andén del tren está abierto. Lee debe de estar ahí. El tren se mueve. Lee se escapa. Por fin. Siento el retraso. Es mi rollo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Salto a una antigua deuda. Mantendré las distancias por aquí. No tiene nada. Esperaré otra oportunidad. Parece que se está cansando. Esta es la misma. Esperaré mi oportunidad. Debo moverme antes de que se recupere. Tiene la guardia baja. ¡Estás mal! Deja que te ayude, Martin. ¡Ah! ¡Ah! No quiero hacerte daño ¡Nada puede dañarme! ¡Ya no! Sin frenos, no hay problema ¡Se funcionó la última vez! Yuri, ¿siguen de obras en las 42 con la primera? Sí, la calle estará cerrada otra vez ¿Por? ¡No! 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 Próxima parada, la cárcel La carga va al laboratorio ¡Andando! Este es el contestador de Mary Jane Watson Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda Hola, soy yo A ver si podemos hablar ¿Y los mensajes no cuentan? No, 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 no me refería a eso Porfa, 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 di que no Guay, guay Y no tan guay ¿Pero qué hay que pensar? Oh, ¿eso crees? Oh, genial Lo conseguiste. Lía la balsa y el aliento del diablo a salvo con Sable. ¿Qué tal sienta? ¿Qué qué tal sienta? ¿Tienes un rato? Pues no. Tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo. Pero quería decirte que... bien hecho. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Gracias, Yuri. Conducen un vehículo robado para este inmediato. A los agentes apostados en Tenderloin. Informe de Estado. Ya estoy aquí. Debería examinar el transmisor que encontró MJ. Si logro hacer la ingeniería inversa, podría rastrear los envíos de Tom Stone. ¿Qué tal? 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 Esto debería servir. Hora de hacer pruebas. Ese tío es un incordio absoluto, piel impenetrable y ausencia de moral. El resultado, un mal rato. Espero que no tenga actividades peores que el desguace. Gracias por ver el video. No es por aquí. ¡Ah, la estoy perdiendo! ¡Ahí! ¡Ese cabrón! ¿Ves paseí todo, minguero? ¡Mierda! ¡Ese Spiderman! ¡Pide refuerzos! ¡Esta es la última vez que nos tocan las narices! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡¿Cómo podemos hacernos...? ¡Apartado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Banda de moteros eliminada. A ver qué hay en el camión. Contenedores químicos. Totalmente limpios. Parece que vienen de la planta de Alchemax en Harlem. ¿Pero qué contenían? Y eso significa que se acabó la ronda relampo. Debería ir a Alchemax en cuanto tenga ocasión y averiguar qué contenían esos barriles. Tomston está detrás de algo. Probablemente ilegal, claramente peligroso. Sí. Gracias, gran señor. Vale. Las cosas están más o menos controladas. Quizá Peter debería pasarse por el cuarto. ¡Buenos! 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 ¿Celebrar? Espere. ¿Y los brazos? ¡La leche! ¡Cómo mola! Pero, ¿cómo ha...? Una red neural intracranial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble. Es... Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico de electricidad. Se puede arreglar. No. 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 ¿Qué pasa? No, es peor de lo que pensaba. 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 ¿Doctor? Doctor, hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gato. No, es peor de lo que pensaba. No, es peor de lo que pensaba. No, es peor de lo que pensaba. Trabajaré. Trabajaré. Estamos en directo. No, es peor de lo que pensaba. 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 Solo quería ver qué tal llevaba. Solo quería ver qué tal llevaba la noticia sobre Lee. Mira, si no quisieras trabajar más allí, me y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe Pero entonces recordé lo que decía mi padre Un héroe no es más que alguien que nunca se vende Es cierto, si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda y voy a ayudarles Creo que papá querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles, yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar, llámame Gracias, Pete Tengo que irme May me ha encargado comprar material de oficina Hasta luego ¿Pieter? ¿Estás bien? Me las apaño No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Puedo perder un par de horas de sueño ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No Pero el Martin que conozco nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así ¿Y... qué tal con MJ? Es... bueno, es... algo... es complicado Sinceridad, si era como Ben y yo superábamos los baches ¿Y tuvisteis baches? Pues claro, sobre todo a tu edad Dime... ¿Eres sincero? ¿Te conoce de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grand Central Esto no se acaba nunca ¿Peter? Capitán Aguata Nave, dejé un mensaje Yuri, ¿dónde estás? Llámame... Espero que el aliento del diablo siga allí ¡A salvo! Si los demonios consiguieron el camión, esto no será malo, sino catastrófico Llamada perdida, Dedo Espero que esté bien Peter, quería... Dejar constancia del momento, supongo Acabo un capítulo de mi vida y empiezo el siguiente No podría haber llegado hasta aquí sin ti Espero que la próxima fase refuerce nuestra asociación y amistad Cuando el mundo contemple por fin el fruto de nuestro trabajo Por el futuro Bueno, al menos sonaba menos paranoico que antes y más esperanza Ojalá eso signifique que las cosas irán bien Creo que nos hace falta Atención, han tomado como rehenes a los civiles de un autobús Diríjanse a Cacidral El aliento del diablo no está, pero tenemos problemas más graves ¿Riker? Hay que darse prisa ¡Sube! ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado, seguramente planeado desde fuera Han abierto todas las celdas Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros de Riker paseando por la quinta avenida ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien Son instalaciones de máxima seguridad y tienen otra red eléctrica Bien, ¿y el aliento del diablo? Sable se está encargando ¿Confías en ellos? Tengo elección A ver, te he puesto el cinturón Elimínalo, deprisa Lo haré Atención, iniciando el protocolo de cierre de la acción ¡Cacielo a nosotros! ¿Lo podéis? A todos los retrosos, vuelvan a suceder Repito, vuelvan a sus celdas Último aviso Deberíais poner algo más de huida en vuestro plan de huida Toma esto Mierda, han entrado en la armería ¿Eso es grave? Suena grave Significa que algunos presos van armados con lanzamicides Sí, es grave Voy a ello ¡Abandon en sus puestos! Repito, ¡Abandon en sus puestos! ¡Cojan arma y salgan de la isla! Chicos, si volvéis a las celdas y os comportáis Podemos olvidarnos de todo esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito ayuda! Bien. Todavía veo algunos en el patio. ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel? ¿Me reciben? Soy el Sargento Hanson. ¿Alguien en este canal? Aquí la Capitana Watanabe. ¿Dónde está? Acceso eléctrico a Potea junto al Bloque B. Intentando restablecer la electricidad. ¿Es la del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno. Aguante. Le sacaremos de ahí enseguida. ¡Huey! ¡Huey con rato! ¡Lo reventaré! ¡No me levanta! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Hombre, herido! ¡Chúpate a esa! ¡Espíedeme! Voy para allá Hay alguien atrapado Nos está reduciendo Ya vienen ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! ¡Ayuda, Alkaide! Me ocuparé de restablecer la energía Vale, voy ¿Qué pasa si tienes miedo? Ahora sabes qué se siente Sin piedad ¡Estáte quieto! No volverán a cerrarme jamás He de pararles los pies ¡Abrastándolo! ¡Te ha dolido! ¡Fájate! ¡Repárate para subir! ¡Te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Puedo estar así todo el día! Voy a partir del dos ¡Esvaló, araña! ¡Te mataré! ¡Bajando aquí de una vez! ¡Cuidado! ¿Podría estar así todo el peor? Siempre puede ir a peor ¡A todo el peor! ¡Es lo que ha caído! ¡Cállate ahí! ¡No lo paramos! ¡Toby, levanta! ¡Vamos, levántate! ¡Aspárate para subir! ¡Te enseñaré lo que se hace! ¡Sí! ¡Ahí le he buscado! ¡Buen trabajo! ¡Ya quedan dos! ¡No volverán a cerrarme jamás! ¡No! ¡No volverán a cerrarme ya! ¡GMT! ¡Gracias! ¡FX! ¡Small! ¡SE esperen! ¡Sólo un par más! ¡ahaha! Están robando un helicóptero. ¡El carné y la documentación! Vale, parece que las cosas están bajo control. ¿Pero la balsa no estaba asegurada? Y lo estaba. ¡Vamos! Quizá no esté tan mal como parece. ¡Viva el optimismo! Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Detengo! ¡Espera! ¿Estás bien? Sí. ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡A tiempo para los fuegos artificiales! ¡Tenemos la condicional, tío! ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale, iré a unirme a la fiesta. ¡Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta tras de sí! ¿Vale? ¡Por fin! ¡Te haré cachitos, araña! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Venga! 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 ¡No te vuelvas! ¡No te muevas! ¡Cómate esto! ¡Eso no suena bien! ¡Ojo! ¡Hola, amigo! ¡Espero que te gusten las sorpresas, bicho! ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Detectada subida de tensión inesperada. Se requiere equipo de respuesta. Detectado incendio eléctrico. Sistema de contención anti-incendio desconectado. Se requiere equipo de respuesta. A todo el personal, esto es un FGP. Preséntense en su puesto de imitir el protocolo Delta. Oye, ¿cómo vas? ¿Yo? Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que... Demasiado bueno para ser cierto. Scorpion, ¿puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. Detectado subida de tensión inesperada. ¡Te he perdido hace un momento! ¿Todo bien? ¡No del todo! Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale, seguiré buscando a Electro. ¡Sí, es como se mata un héroe! ¡Apulletando! ¡Es un puto acróbata! ¡Aporal! ¡Sí, ahí le hemos dado! ¡No, no! ¡La ciudad nos pertenece! ¡Me ha dolido! ¡Vaya, sí! ¡Lanzaos a por él! ¡No aflojéis! ¡Prepárate para sufrir! ¡Quita! ¡Te enseñaré lo que se hace! ¡Venga, Spiderman! ¡Creía que estabas siguiéndome! ¡No puedes conmigo! ¡Pero me abaga que sigas intentándolo! ¡Si me dices para quién trabajas, te zurraré, flojito! ¡Fríete! ¡Nadie acepta nunca esa oferta! ¡Te tengo! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Vamos a pasarnoslo la mar de vida! ¡Lo siento, tengo presa! ¡Sigues aquí, eh! Vale, las cámaras de seguridad ya funcionan ¿Qué tal todo? Bueno, creo que todos los presos de la balsa andan sueltos Incluido Martin Lee Eso ya son cinco de tus peores enemigos sueltos por ahí ¡Qué bromista! ¡Casi me lo trago! Lo digo en serio Tengo que irme Algunos de ellos van a la ciudad Menuda locura ¡Sigue correteando! ¡La fiesta se acabó! ¡Electro, basta! ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo Recordad Ha dicho Que no lo matéis Buena idea La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis Desde luego que queremos No 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 ¡No! 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 Doctor Tapius... Primer y último hábito Quítate de en medio Tenéis trabajo que hacer Al acabar habréis saldado las deudas ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Azá! ¡Azá! ¡Ahí está! Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Deben saber la verdad. Tantas mentiras. 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 Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? He recibido una llamada del hospital, diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. He venido a ayudar. Bien. Los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles... Lo típico. Yo me encargo de ellos. ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. Querrás decir tortura. No te preocupes. Me pongo a ello. Esta es nuestra ciudad, Yuri. Vamos a recuperarla. Genial. Mis agentes están buscando a los supervillanos. Te avisaré si hay algún avance. De momento, haz lo que puedas para estabilizar la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!